Después del adiós Nacen las flores nuevas Y va creciendo otro amor Y como arte de magia Apareciste vos Ahora miro tus fotos Y pienso en vos Y pienso en vos Me devolviste el prenesí El autoestima Y las ganas de seguir Solo deseo Que podamos construir Sueño dorado de Marte Mi corazón es motor Me impulsa a seguir Con cada latido que doy Y ahora que me reencuentro Me siento mejor De nuevo veo tus fotos Y pienso en vos Y pienso en vos Me devolviste el prenesí El autoestima Y las ganas de seguir Solo deseo Que podamos construir Sueños dorados de Marte Pero el autoestima Pero el autoestima Y las ganas de seguir Solo deseo Que podamos construir Sueño dorado de Marte Sueño dorado de Marte Solo es la energía Que quema en mi interior Esa luz me da energía Y puedo en mi interior Solo es la energía Que quema en mi interior Me devolviste el prenesí El autoestima Y las ganas de seguir Solo deseo Que podamos construir Sueño dorado de Marte Me devolviste el prenesí El autoestima Y las ganas de seguir Solo deseo Que podamos construir Sueño dorado de Marte Eres Que podamos construir Sueño dorado de Marte Sueño dorado de Marte Y las ganas de seguir Sueño dorado de Marte Sama